Diputado José Trinidad Sierra, por un Arauca unida y productiva. Y la Comisión Tercera del Consejo de Arauca aprobó el proyecto por el cual se implementará el Día de la Bicicleta en el municipio de Arauca. El jueves pasará a plenaria del Consejo de la Capital Araucana. En la Comisión Tercera del Consejo Municipal de Arauca se dio la ponencia positiva del proyecto por el cual se quiere implementar un Día de Bicicleta en el municipio de Arauca. El día sábado le dimos ponencia a este importante proyecto de la Comisión Tercera, un proyecto de iniciativa de la bancada de cambio radical que cae en este momento en mis manos. Y se le da ponencia positiva dado la importancia que tiene este proyecto para el beneficio del municipio de Arauca y de igual manera para el beneficio del medio ambiente. Ya que vamos a ser el municipio donde se llega a aprobar en plenaria, vamos a ser el municipio 51 que tenemos este proyecto. Importante para mitigar la contaminación del medio ambiente y de igual manera darle un espacio a este deporte que ha venido creciendo, que es el de la bicicleta. Y en nuestro municipio ya contamos con más de cinco clubes legalmente constituidos y que le vamos a dar la oportunidad a estos clubes para que tengamos un día de la bicicleta y del no carro. Para los concejales del grupo de la minoría preocupa que llegue a plenaria este proyecto y los concejales del grupo de la mayoría lo hundan. Hemos venido trabajando desde agosto en los proyectos de iniciativa propia y los concejales de la mayoría lo han hundido. Esperemos que el jueves entre a plenaria y los concejales como siempre lo he dicho, son proyectos de acuerdo que generan un impacto social en la comunidad y que generan una importancia para el municipio de Arauca. Yo creo que aquí no debe primordial el beneficio propio sino el general de una comunidad como lo es el municipio de Arauca. Esperemos que estos concejales de verdad se pongan la mano en el corazón y trabajen por una comunidad, dejen trabajar a los otros concejales que hemos venido haciéndolo en el transcurso de los tres años. Muchas personas que asisten al Consejo Municipal de Arauca manifiestan que algunos concejales presentan proyectos y son hundidos, pero los del grupo de la mayoría no tienen ninguna iniciativa. Casi todas las minorías hemos presentado proyectos de acuerdo y los seguiremos presentando. Hemos venido estudiando otros tipos de proyectos que vamos a presentar en el mes de febrero, el próximo año, y así es, hemos venido presentando proyectos y la mayoría hundiéndolos y sin tener ellos a iniciativa alguna de presentar ellos algún proyecto de acuerdo. Este jueves se conocerá en plenaria si el proyecto del Día de la Bicicleta pasa o se hunde en el Consejo Municipal de Arauca. ¡Gracias!